Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Ya llegó, ya llegó Llegó mi salvador Ya llegó, ya llegó Llegó mi salvador Te alabarán mi señor todos los reyes Todos los reyes de la tierra Que saldrán los bichos de su boca Poderoso, poderoso nuestro Dios Se mueve la mano de Dios Y en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Y en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ya llego, ya llego, llego a mi salvador Ya llego, ya llego, llego a mi salvador Te alabarán mi señor todos los reyes Todos los reyes de la tierra Que saldrán los bichos de su boca Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Que saldrán los bichos de nuestro Señor Jesucristo Gracias señor, gracias Ese bendito nombre que está sobre tu nombre Vamos a darle las gracias a los pastores A los que organizaron esta campaña Hermano, ahorita se me vino a la mente Cuando nosotros empezamos Porque no hace mucho, hace como seis meses Y mucho estaba el pastor Roberto Que nos invitó a la campaña Y traíamos tres cantos nada más Me acuerdo que yo no quería ir Y dijo, usted venga, usted no va a ser el que va a tocar Usted no va a ser el que va a cantar Y ahí están los videos hermano Tres cantos, duramos como tres horas Tocando tres cantos Y ahorita se me ocurre No, era de él, era de él Y hace como seis meses Vamos a seguirle cantando Alabanzos al Señor hermanos Ojalá que este aire Se dejaron que ya se calmó el aire O sería porque yo me vine para acá para adentro A ver hermano, denle un grito de júbilo A nuestro Señor Jesucristo